Niña hermosa Me disculpas por favor Tú me gustas, me fascinas corazón Que lo diera por tus besos y tu amor Y cariño por entero yo te doy Hoy recuerdo aquel día en que te vi Me flechaste, me atrapaste solo en ti Con el alma yo deseo seas de mi Y que mi mundo solo gire alrededor de ti Son tus labios, tu carita que me encanta Tu mirada que notiza a mi alma Solo espero correspondas a este amor Para amarte con mi vida y corazón Chiquitita Y con el mismo sentimiento a mi banda de pajarillos Son tus labios, tu carita que me encanta Tu mirada que notiza a mi alma Solo espero correspondas a este amor Para amarte con mi vida y corazón Son tu carita que me interesa